La chica con la que salgo no logra llegar al orgasmo más que con juguetes sexuales. Y eso me hace sentir un poco inseguro. ¿Qué puedo hacer? Bienvenidos a un rapidín, no tan rapidín con María. Yo soy su superconductora de este mini podcast. Bienvenidos, bienvenidas. Y claro, claro que se debe sentir culero. Te voy a decir algo muy importante. Necesitas tener una platica con ella. Porque los juguetes sexuales son increíbles. De verdad, son un gran aliado. Pero, como todo, todo en exceso es malo. Absolutamente todo en exceso es malo. Entonces, hay veces que yo acostumbro a mi cuerpo a esas vibraciones. Y si soy muy adicta a mis juguetes y nunca me toco diferente, entonces esto puede llegar a provocar que después como que atrofie un poquito la situación. ¿Ok? Entonces, mi consejo sería hora de una platica incómoda. Que le digas, güey, me gustas un montón. Me encanta tener intimidad contigo. Pero el que no puedas venirte sin tus juguetes, la verdad es que me hace sentir. Inserta lo que te hace sentir. Y ella ya te va a decir, ah, no, pero es que no tiene nada que ver contigo. Y le puedes decir, oye, escuché a la pendeja de María de la Secas. Saludos. Y ella dice que probemos, o sea, que yo lo que le recomendaría a ella es que haga como una desintoxicación de juguetes. Así como también lo podemos usar para el porno cuando vemos mucho porno, yo te recomiendo que si estás abusando de tus juguetes, los guardes en un cajón un mes, 21 días, y hagas como una reconexión contigo misma, con tus manos, con tu pareja, con la almohada. Y tú como pareja, hombre, ten paciencia, ¿ok? No la juzgues así de, ya ves, ya ves tus pinches juguetes, te dije. No, no, no. Tú vela acompañando, vela erotizando, este, pues no te desesperes, ¿sabes? O sea, hay que como que quitar nada más esta, es que el cuerpo es bien flojo. Miren, el cuerpo es bien flojo y uno se acostumbra y dice, ah, qué rico, chinga su madre, tres minutos, oh, qué delicioso, ¿ok? Y hay veces que la verdad es que, pues tú ya te conociste y dices, más fácil, más fácil, de acá que llegue este güey y se tarde cuarenta minutos, o yo con él, tres minutos en chinga. Pero eso no, o sea, te estoy explicando a veces qué es lo que pasa. Pero proponle esto, comunicación, conversación incómoda, dile y se viene honesto cómo te hace sentir, escúchala a ella, pregúntale que si ha tenido orgasmos sin juguetes, eso también es muy importante. Porque hay muchas mujeres que nunca lo han tenido sin un juguete, porque hay como que el cuerpo de la mujer es, es, es variado, es amplio. Y hay algunas mujeres que yo conozco a una amiga que me dijo, güey, yo me intenté tocar de todas las maneras posibles. O sea, de verdad, me froté, fui a terapia para conectar esto con esto y con esto, y no lo logré hasta que tuve un juguete. Entonces, bueno, también escucha por qué le gustan tanto los juguetes, tal vez le da miedo no poderse venir porque antes no pudo, no lo sé. Las opciones son muchas, escúchala y espero que tengas mucho éxito. Un besito a todos, yo soy María y esto fue Un Rapidín con María. Adiós. Gracias.